¿Cómo están ustedes? Bienvenido a este segmento de entrevistas. Vamos a presentarles de inmediato a nuestro invitado de esta semana, contarles que estamos en una sala de audiencias del Tribunal de Garantía de la Ciudad de Talca y le damos la bienvenida, más que la bienvenida lo recibimos porque es un vecino, un hijo de esta región del Maule, el Ministro Lamberto Cisterna Cauquenino. Además, ¿cómo está Ministro? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Ministro, bueno, hay una noticia muy importante que comienza la región del Maule y que es dar la comienzo a este proyecto que va a dotar entonces de entrevistas videograbadas para los menores de edad que han sido vulnerados en sus derechos, principalmente delitos sexuales. Así es, efectivamente. Una de las regiones que comienza con la marcha de esta ley y a comienzos de octubre en la región del Maule. Como usted ha dicho muy bien, una región muy querida, maravilla, soy nacido en Cauquines, estudié en Linares, entonces he deambulado por la región desde niño. La idea de la actividad del día de hoy fue realizar una simulación de cómo se va a proceder con las entrevistas videograbadas, en que en la sala del tribunal oral constituido este tribunal se interroga a una menor, pero a través de una persona técnica especializada que así ha estudiado, se ha registrado en el Ministerio de Justicia, de manera tal que todas las preguntas del Ministerio Público de la Defensoría se canalizan a través del mediador, con la venia del tribunal, y entonces, usando un lenguaje que sea más accesible y con un tono amistoso y un ámbito adecuado, se le hace la pregunta al menor y este responde. Ministro, el valor que le da el Poder Judicial a este. Sí, un gran valor, y eso iba a decir, porque con esto se respeta el derecho del niño, niña o adolescente, de acuerdo a lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, y la misma forma de hacer la entrevista, pienso yo, que permite que el menor se exprese en mejor forma, no entre en contradicciones, no se aburra de tantas preguntas y de tantas veces que le toca concurrir a citaciones, sino que solo una vez la entrevista investigativa llevada adelante por la Policía o el Ministerio Público y esta entrevista durante el juicio. Ministro, me imagino que ustedes como jueces, al momento de tener que dictaminar justicia en este tipo de situaciones, ahí a lo largo del proceso, cuando se vuelve a entrevistar y entiendo a revictimizar a un menor de edad, van cambiando las versiones. ¿Esto va a permitir que haya una sola versión y que todas las partes puedan acceder a ella? Ayuda, ayuda mucho, porque si hay una primera entrevista, y no hay varias entrevistas posteriores con distintos profesionales, el menor va a tener recuerdo de lo que declaró la primera vez, y quiera que no, es propio del espíritu humano, ¿no es cierto?, a mantener una cierta coherencia. Entonces, ya no va a entrar en contradicciones o se va a hacer más diluida su declaración, sino que probablemente va a haber, digamos, una coincidencia entre una y otra. Si a esto le agregamos que ojalá los juicios de este tipo sean más rápidos, eso se va a favorecer muchísimo. ¿Esto comienza a partir de octubre en nuestra región del Maule como programa piloto? Sí, hay seis regiones en las que comienza ahora en octubre, luego hay una segunda etapa con otras regiones para llegar finalmente a las localidades de mayor tamaño, como es, por ejemplo, la región metropolitana. ¿Va a permitir esto en las regiones que simplemente agilizar las causas, por ejemplo, en materia de menores de edad? Yo pienso que sí, va a permitir agilizarla porque se van a concentrar los esfuerzos, no va a haber tanta diversidad y probablemente se va a llegar más rápido a obtener la verdad de alguna determinada situación y eso ciertamente agiliza las causas. Justamente usted tiene una visita en octubre, por lo tanto va a poder ver cómo va funcionando. Claro, exactamente. La visita está programada este año para noviembre, que es más o menos al mismo tiempo, ¿no es cierto?, entonces ya vamos a ver cómo va funcionando y no solo aquí, sino que en los otros tribunales de la región. Ministro, quería preguntarle por varias cosas que han pasado, usted, Ministro, visitador, precisamente de esta jurisdicción y hay varias situaciones que se están investigando. Hace pocos días estuvo de visita el Ministro Mario Carrosa en la zona participando de una reconstitución de escena por el fusilamiento del ex intendente Germán Castro. Esa y otras materias que se están investigando en el caso de la violación de derechos humanos. ¿Han tenido avance rápido durante esta última etapa del Poder Judicial de los trabajos que se han analizado? Algunos casos sí y otros no. Esto es una cuestión muy relativa y muy variable, porque depende de cada caso, depende de la propia situación de las personas que están involucradas, sea que sean víctimas o victimarios. ¿Por qué? Porque si son las víctimas o sus familiares, algunos ya son de mayor edad, y si son los victimarios también, ya son personas también de mayor edad que están aquejadas de enfermedad, que están en lugares distantes, que muchas veces no recuerdan con precisión lo que ocurrió, entonces el juez tiene que interrogarlos más de alguna vez, concurrir a lugares distintos, como es venir de Santiago acá y afectar una reconstitución de la escena. Entonces, el avance es relativo. No obstante eso, los ministros que están a cargo de estas causas y la propia Corte Suprema acaba de dar instrucciones para agilizar estas causas, ya sea para que prontamente tengan fallos o para que cuando ingresen a las Cortes de Apelaciones en grado de apelación se le ponga prontamente en tabla y terminemos lo antes posible con estas causas. ¿También corre eso para las causas que están yendo a cabo con la Unión de Dignidad? También. Todas las causas que tienen que ver con el tema de derechos humanos deberían tener una aceleración para que prontamente se pongan en tabla y sean vistas por la Corte y luego irán a la Corte Suprema y allá se tienen la misma preocupación. Ministro, hay una sensación entre las personas de que existen dos justicias, y quizás no es primera vez que se lo han preguntado, ¿de qué forma trabaja el Poder Judicial para poder ir cambiando esa percepción dentro de las personas de que los ricos tienen una justicia, los pobres tienen otra? Quizás también la misma comparación se puede hacer entre quienes integraron la fila de las Fuerzas Armadas y los civiles. Mire, por principio la justicia es una sola. Los tribunales actúan de la misma manera y con los mismos procedimientos. Es posible que algunas personas tengan la facilidad de tener mejor asesoría legal y eso derive en la sensación de que hay justicia para ricos y justicia para pobres. Los que no tienen la posibilidad de tener algún acceso pagado de asesoría legal deberían contar con un sistema de asesoría gratuita por parte del Estado. Eso ocurre, por ejemplo, en la Defensoría Penal Pública. Eso ocurre también con la Defensoría Laboral. Entonces habría que plantear algún sistema que crease algún organismo más general que pudiera estar al servicio de las personas para defenderlas en la parte jurídica. Ahora, nuestro país, como todo país que está con ánimo de desarrollarse, tiene muchos requerimientos. Entonces las necesidades son en salud, en educación, en justicia. Y es probablemente por esa razón, entre otras, que no se ha avanzado más en esto. Los organismos que existen, como la Corporación de Asistencia Judicial y estas defensorías hacen improbos esfuerzos, pero muchas veces acontece de que las personas que están con un auxilio letrado o pagado pueden contar con una justicia más expedita porque son más insistentes, más activos, tienen esa presencia. Pero no es por la condición de ser una persona con mayor recurso que otra, sino por el hecho de que mueven estudios jurídicos y realizan peticiones de otra forma entre aquellos que no cuentan con esa asesoría. Revisar causas, por ejemplo, o algunas medidas cautelares. Claro, cualquier tipo de recurso, si estar ante el Tribunal Constitucional o pedir insistentemente algo, etcétera, eso puede traer de alguna forma alguna respuesta. Pero la idea nuestra es precisamente la contraria, es que administremos justicia para todos en los mismos términos. Pero, le repito, depende de las pruebas. Si alguna parte corre y encuentra otras pruebas y otras argumentaciones, puede que en algún momento tenga más éxito que otro. ¿Cree usted que eso también fue lo que motivó las críticas del Gobierno al Poder Judicial? No lo sé, no lo sé. Yo entiendo que las críticas del Gobierno al Poder Judicial tienen que ver con una sensación que expresa el Gobierno de que no se respeta la ley en determinados casos y delincuentes quedan libres. Eso ya lo contestamos, decidimos no seguir en esa línea. Pero solo puedo decir que, en nuestra opinión, los jueces de garantía tratan de cumplir con su labor y si se estima que no la cumplen, están los recursos procesales como para obtener del Tribunal Superior una respuesta que sea diferente o a lo mejor se mantiene la misma respuesta. Usted de hecho dijo, los jueces están trabajando. Ciertamente, están trabajando y bastante. ¿Una forma también de entregar o cambiar esa percepción de justicia en los habitantes, en las personas, es aumentar los jueces? ¿Se tiene, por ejemplo, pensado aumentar los jueces en nuestra región del Maule? Mire, la respuesta para esto es que se trata de una cuestión que obedece a un procedimiento. Tenemos que ir chequeando cómo está la carga de trabajo, cómo está la respuesta del tribunal, cómo está su capacidad de respuesta y en un determinado tiempo sacar una media que nos permita decirle al Ministerio de Justicia, miren, necesitamos dos, cinco, quince jueces más en tales localidades. La respuesta del Ministerio de Justicia se tiene que combinar con el Ministerio de Hacienda para decir, mire, se puede ahora o no se puede o se puede el próximo año, los recursos son de este tipo para tales soluciones, etc. Entonces, si quiero citar un ejemplo, en Santiago es evidente que la justicia laboral está sobrepasada, pero la creación de un tercer juzgado laboral, por ejemplo, es una cuestión que tiene que estudiarse en términos de infraestructura, número de jueces, costo, incidencia, etc., y cuesta tomar una decisión. Y todo eso es materia de ley. ¿Cuánto demora una causa o el periodo máximo que puede estar sin ser revisada por un tribunal Mire, no tengo yo en este momento una media general, pero las informaciones que dimos, no es cierto, en términos estadísticos a fines del primer semestre, nos muestran que nuestros términos de tramitación de las causas no son demasiado largos. Hay, sí, algunas cuestiones que se demoran más tiempo, particularmente en su trámite de apelación o de casación, pero en la primera instancia, dadas las instalaciones que existen en este momento en materia penal, en materia laboral y de familia, el tránsito es relativamente breve. ¿Cómo ha sido su visita a la región del Maule? ¿Hay novedades que podamos conocer en materia de justicia, aparte ya de esta buena noticia que nos entregan? La visita mía hoy día ha sido muy rápida. Llegué a las 10 de la mañana, partí muy temprano de Santiago, me retiro casi de inmediato después de esta entrevista y mañana tengo que viajar por el día a Copiapó. Entonces, más que nada me he concentrado en la actividad que es estas ceremonias y simulación para poner en marcha la ley de entrevistas videograbadas. Ciertamente, tuve la posibilidad de reunirme con los ministros del Tribunal Pleno, intercambiamos algunas opiniones e informaciones y la verdad, la sensación es que está caminando bien todo dentro del esquema que tenemos y no hay críticas mayores. ¿Hay peticiones de la región? No supe de ninguna especial en este momento y espero para mi visita en el mes de noviembre recopilar todos esos antecedentes. Y me imagino que ya también evaluar cómo se ha ido implementando esta medida. Sí, ciertamente, porque yo voy a venir a la visita en el mes de noviembre y ya tendremos un mes y algo de rodaje de esto. Ministro, quiero agradecerle este espacio de conversación. No, muchas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Y un gran saludo afectuoso a todos los televidentes. Perfecto. Ahí estaba entonces la conversación con el Ministro Vocero de la Corte Suprema Lamberto Cisterna, conversando sobre varias materias que no solamente le importan a nuestro país en materia judicial, sino que atañen directamente a nuestra región del Maule. Que todos tengan una excelente jornada. Gracias. 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 Gracias.